El mundo a mis ojos Y seco mis labios Con el corazón de las patas Tregando perro en tu luz Rascando mi pecho Tragando el silencio El perdón no existe Cuando subastas el amor que un día Se cultivó Búscame en tus labios Dejé mi piel sudando Devuelve mis pupilas Las dejé mientras dormías Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos se sientan de un lado Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos se sientan de un lado Y es que el sol no saldrá Y es que el sol no saldrá Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos se sientan de un lado Y es que el sol no saldrá Y es que el sol no saldrá Y es que el sol no saldrá Mientras tus ojos se sientan de un lado Y es que el sol no saldrá Y es que el sol no saldrá Por favor Para cardenales Que estamos seguros Que hoy va a rendir Un espectáculo de primera Como ya suelen hacerlo Bueno queremos también agradecer